Puedo hablar con usted, tengo un problema con mi entrega Aquí está Permíteme papi, no llores Bueno, si me escucha Si, es que la señora se pone muy pesada No, no me pongo pesada, ustedes se pusieron pesada con mi paquete A ver, hable con ella No nos lo voy a dar ¿Requiere algún apoyo por este medio? Hola, si, requiere un apoyo por este medio, ¿con quién tengo el gusto? Señorita, se está comunicando a la línea de emergencia ¿Requiere alguna unidad de patrulla? Si, mándeme una patrulla avenida del taller 791 Tengo a dos personas que me quieren robar un paquete y estoy con mi hijo menor de edad, gracias ¿Me entrega mi paquete? Quédeme ponerle por ahí ¿Me va a entregar o no me va a entregar mi paquete? Me permite que no haya internet, vea Yo ya pagué por él O sea, no me están haciendo ningún favor ¿Sabe cuál es la esquina más cercana para llegar a mi avenida? ¿Me está bien? ¿Cuál es este...? ¿Me va a entregar el paquete o ya me voy? ¿Diaducto? Ya le estoy entregando el paquete Ya entréganme los míos No, o sea, ya la señora está revisando su paquete No, pero venga Dice la señora que sí Sí, sí, sí Sí, mándame la patrulla ¿Cuál es la esquina más cercana para venir a retraso? Vean la esquina próximamente ¿Qué bien, Jalbo? ¿Qué, Jalbo? No, Gracias.